Señores, escuchen esta cubana con el odio que hablas de los dominicanos, refiriéndose a todos los dominicanos que hablan feo, que realmente, pero ella no se escucha hablar lo feo que ella habla realmente. Debemos respetar las nacionalidades. Ella es cubana, yo no puedo referirme a todos los cubanos en general, porque hay gente profeccionales, otras personas que son campesinos. Al igual que en Cuba, en todos los países, así. Pero ella no puede referirse a todo el mundo que hablan feo, hablando de una forma denigrante hacia los dominicanos. Es una falta de respeto, ella quiere volverse viral, pero de una muy mala forma, que busque otra cosa de hacer. Eso es una falta de respeto, de ética, hablar así de los dominicanos. No todo hablan así, todo al persona que tiene un léxico, muy bonito, muy estudiado. Hay personas que viven en las zonas rurales, que hablan un poco más tirado, por así decirlo, pero no es una forma de tú denigrar a nadie, porque somos seres humanos. Y ella quiere brillar realmente, y no es la forma. Escuchemos a esta joven burlarse de cómo hablan los dominicanos. Eso lo hace ella para sentirse, para viralizarse en las redes sociales. Qué lástima, qué pena que quiera viralizarse de esa forma. Eso es una ridiculez. Te invito, por favor, a suscribirte a mi canal. Ayúdame a crecer. Bendiciones. Escuchemos. ¿Qué? Todo, todo. ¿Y no has probado los dominicanos? ¿Ah? ¿No has probado los dominicanos? No me gustan. Ni en la forma que hablan para mí son analfabetos. Ay, no sé por qué. Te lo juro. Mira, mira. Mira los dominicanos. Escucha esto. Mándale a una baracha de pinga. En una de las últimas veces que fui al revés, díceme uno, no sé qué cosa, tú estás peluche. Y yo como que what the fuck es eso. O sea, como que yo, es un poco... Ahora te caen encima los dominicanos. Ellos tienen muchos códigos. No me gustan. Hablan feo. Que cambian mucho las palabras. Peluche que está buena, Bagre que está feo. No me gusta. Mira, pueden estar bien lindos, pero a la vez que hablen la boca. No me gusta. A mí me gusta que son graciositos y te hacen reír, pero no me chingarían. Eso, exacto. Yo como pana. Pero para yo estar contigo no me gusta.